Juan Carlos, la antigua encargado de operaciones del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, informó ese viernes de la situación del suministro de agua potable en esta localidad. Nosotros hemos venido teniendo algunas dificultades con el servicio. En muchos sectores se ha sentido una deficiencia, pero todo es motivado por unas averías que hemos tenido en la estación de bomberos. Nos han salido en las últimas semanas tres equipos fuera de servicio. Ya de esos tres equipos hay dos que se restablecieron, por lo cual ya el servicio se ha normalizado bastante. Específicamente esa zona del pueblo nuevo, la zona de la Papiolivier, que tenía muchas quejas, ya esta mañana le llevó. Tal vez no de la manera acostumbrada, pero hay que entender que estamos restableciendo de nuevo el servicio después de esta avería. Lo que es la zona del aguayo, el aguayo tiene agua a 24 horas del día. Estuvieron ahora ciertos inconvenientes y es por la situación de un equipo de la planta que había salido y ese equipo se instaló, por lo cual nosotros entendemos ya que están recibiendo un servicio de manera normal. Si hay alguna parte del aguayo que no está recibiendo agua de manera normal, pues bueno que se acerquen por aquí, por nuestra oficina, para nosotros entonces determinar cuál es la situación, porque ahora mismo nosotros estamos moviando el agua de una manera ya acostumbrada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!